De nuevo con ustedes en este programa resumen semanal Neutral FM. Continúa con nosotros aquí comentando esta tarde Renzo Delgado Robert y quien les habla Emerson Abreu. Vamos a leer unos pequeños comentarios de algunos periódicos. Renzo. Antonio Costa, primer ministro de Portugal, anunció su renuncia en medio de una investigación de supuestas irregularidades. Es otro aviso de la dimensión que ha cobrado la lucha contra la corrupción. La investidura no evitó que se la investigara por presunta corrupción activa y pasiva y tráfico de influencias en negocios de litio. Es una decisión que debe captarse. Y aquí en un comentario del periódico El Caribe dice lo siguiente. Nutricionista. Marleny Fernández alerta sobre una nueva tendencia en salud. Conocida como diabetes. Un término que combina la diabetes y la obesidad. Seguimos aquí, Renzo, comentándonos los temas nacionales e internacionales. ¿Qué vamos a comentar, Renzo, ahora? Waldo Ariel Suero, ¿verdad? Eso es lo que tenemos. No. Vamos a comentar el siguiente tema, Renzo. Que es conflicto Israel-Palestina. Y el otro tema, a continuación después de ese, el momento político dominicano. Vamos a comenzar con el conflicto de Israel-Palestina. Renzo, comienza, por favor. Continúan las muertes en el Medio Oriente, en el cercano oriente. En el cercano oriente, las muertes por doquier. La ONU plantea el cese al fuego. Los Estados Unidos dicen que no se debe seguir en la lucha. Los pueblos en general, incluyendo el Papa Francisco, plantea el cese al fuego. Mientras tanto, el gobierno israelí demuestra que no le para a nadie. Que nadie interviene en sus decisiones. Ellos han decidido masacrar al pueblo de una forma burda. Realmente, las consecuencias de esa incursión que hizo Hamas al pueblo de Israel no es de la dimensión de la respuesta israelí ante el pueblo palestino. Hay una total embestida, Renzo, del Estado israelí hacia el Estado palestino. Básicamente, en la franja de Gaza, donde supuestamente están escondidos o bien disimulados todo lo que es el aparato militar político del grupo Hamas. Entonces, hay que el Hamas es una parte de lo que es el Estado palestino. Es una parte. Los palestinos son un Estado constituido, cuyo líder es otro. Y Hamas es un grupo que entiende que los israelíes le han hecho mucho daño. Que los israelíes son sus enemigos. Es una situación tan tensa que ni los israelíes quieren a Hamas en el medio. No lo quieren vivo. Quieren verlo totalmente desaparecido. Y el grupo Hamas, como radical fin, radical, pero también con una postura política que tiene su justificación, y habrá que seguirla analizando, no quiere ver tampoco vivo lo que son los principales dirigentes del Estado israelí, lo que han gobernado israelí. Básicamente, lo que es la postura de Benjamín de Tanjahu. Y lo que ha habido es, de 20 días para acá, después que Hamas le infringió cerca de mil muertes a Israel, lo que ha habido es una masacre, una matazón, un cementerio de niños, mujeres y ancianos asesinados, muertos. E incluso, los bombardeos vienen hasta los hospitales, las ambulancias, eso no importa. Porque Israel, en fin de cuentas, entiende políticamente que no puede dejar nada de lo que Hamas hay. Mientras el mundo entero reclama que cese el fuego. Bueno, realmente es una situación que el mundo entero está viendo con ojos de sorpresa. Como un pueblo, como unos dirigentes de un pueblo, asumen una lucha mortal, letal, hacia otro pueblo. Y en medio de todo esto, pensamos, parece ser que las guerras pasadas no nos han enseñado a convivir con las personas que no son como nosotros, que tienen creencias, que tienen culturas, que tienen concepciones diferentes. O sea, pareciera ser que esos anteriores, ese pasado horrendo que provocó la Segunda Guerra Mundial, donde 50 millones de personas murieron, si no nos han servido a los que vivimos actualmente en la tierra, en esta comunidad ya grande, ¿verdad? Una comunidad que a pesar de que hay fronteras, supuestamente tenemos un mismo Dios. Pareciera ser que el Dios que tienen los israelitas o los israelíes es un Dios diferente, el que propugna por la guerra. Vamos a sentarnos ya. No está bien, tenemos 13.000 muertos. Van por 13.000 muertos y una cantidad insospechada de, no cuantificada de heridos. Más de 30.000 heridos, habla de ya cerca de 11.000 muertos. Bombardeos sobre hospitales, sobre ambulancias. Los corredores humanitarios han sido cerrados por el momento para impedir que lleguen los alimentos. Un pueblo, un pueblo en una embestida saliendo de jama para no ser fusilado, para no ser acribillado. Y donde luego pueden venir incluso enfermedades. Imagínate la sangre corriendo, poca medicina, no hay electricidad, poca agua. Puede venir una gran pandemia de cualquier tipo de enfermedad y poco a poco esas personas van a ir muriendo. El mundo entero ha pedido a Israel que pare y que venga un espacio de conversación. Y lo que queremos entonces, el mundo clama por paz. Pensábamos que la última guerra que íbamos a tener este año, o dentro de muchos años, fue la de Rusia y Ucrania. Estados Unidos, porque Estados Unidos intentó, va, Estados Unidos está metido en Israel. Y con cierta hipocresía, quiere que Israel pare, pero quiere que Israel pare porque haya aniquilado al grupo Hamas. Bueno, la conflagración puede extenderse, porque todavía los pueblos árabes no han decidido inmiscuirse en esa guerra. Si se inmiscuye, entonces el problema será aún mayor, porque Israel tiene sus amigos y sus amigos son amigos fuertes. Bueno, entonces, que prospere la paz, que prácticamente un minuto más de guerra no queremos, y ojalá esto termine hoy mismo. Entonces, vamos a comentar algo sobre el momento político, la alianza del PLD, la Fuerza del Pueblo, PRD, toda la alianza que está conformando el partido oficial, el PRM, y la situación se torna interesante, porque ya hace tiempo ya que llegó el momento electoral. Bueno, el PRM tiene de su lado 15 partidos minoritarios con ellos, y gracias a ello él va a presentarse en la boleta presidencial 15, 16 veces. Aparecerá en la boleta más de 15 veces el retrato de Luis Sabinader. Bien, por otra parte, el PRD, el PLD y la Fuerza del Pueblo, junto a tres partidos minoritarios que propugnan por un cambio en el Congreso, un cambio en los municipios, estamos hablando que han hecho acuerdos en 18 senadurías, 145 alcaldías y 215 distritos municipales. Exactamente. Y hay tres partidos pequeños que apoyan directamente a la Fuerza del Pueblo. Apoyan la alianza completamente, pero que ya hicieron un acuerdo previamente. Haya o no haya alianza, ellos están apoyando a la Fuerza del Pueblo, a Leónel Fernández, que son el BIS, Bloque Institucional Socialdemócrata, el PQDC, que dirige el IAWES, y el Partido PDI, Partido Demócrata Institucional, que dirige Ismael Reyes. Esos tres partidos apoyan a la Fuerza del Pueblo. Y la alianza, la gran alianza, RD, Rescate República Dominicana, es básicamente, o la protagoniza en primera instancia, el PRD, PLD y la Fuerza del Pueblo. Bueno, también están los otros dos partidos minoritarios, la Opción Democrática de Minut Avares, que hizo una alianza, un acuerdo... Una alianza parcial, sí. Un acuerdo parcial para apoyar en algunos lugares... Ambos se apoyan, la Fuerza del Pueblo y la Opción Democrática. Ellos mantienen su candidato presidencial o su candidata presidencial, ¿verdad? ¿Qué otro partido tenemos en esas condiciones? No, esos son los partidos, esos cuatro. Ok. Opción Democrática, como tú dijiste, que en algunos sitios apoya a la Fuerza del Pueblo, y la Fuerza del Pueblo apoya a ellos, pero son candidaturas menores. Un síndico aquí, un regidor, quizá un diputado. ¿Me entiendes? Pero encima de esas alianzas sabemos que hay una encuesta que se publicó la semana pasada, y es la encuesta que da como un ganador en la primera vuelta a Luis Abinader, con un 56%, y reduce a la Fuerza del Pueblo y al PLD con 26 y 13% y 9%. Sí, hay encuestas que dan muy alto a Luis Abinader y un poco más hacia abajo a la Fuerza del Pueblo y al PLD. Hay otras encuestas que han hecho los partidos donde se plantea que la lucha es mucho más cerrada. De todos modos, tú sabes que las encuestas son fotografías del momento. Es decir, un momento determinado, el pueblo piensa de una manera, dentro de cinco o seis meses más puede pensar de otra manera. Pero además las encuestas son mecanismos, herramientas, para ir acondicionando al electorado. Por lo cual, no todas las encuestas son creíbles. Lo importante de esto es que el proceso electoral que viene, el primero, que es sobre los ayuntamientos y regidores, en febrero, el pueblo vota y diga cuál es su favorito. ¿De acuerdo? Eso sería lo importante. Y ver qué pasa luego en la primera vuelta de las elecciones presidenciales en mayo del año que viene. Real y efectivamente tenemos que decir que esa votación de febrero pinta cómo sería la presidencial. Me explico diciendo que si el electorado determina que uno de los dos partidos debe asumir las diferentes candidaturas de sus respectivos partidos, eso va a señalar cuál sería el candidato presidencial que ganaría las elecciones. Yo siento, Renzo, que va a haber una gran competencia, muy fuerte. El partido oficialista, el PRM, que su liderazgo se ha fundamentado en Luis Abinader. Y lo que es la franja de oposición. Va a haber una lucha frontal muy fuerte. Y creo que ambos van a sacar muy buena cantidad de senadores, síndicos, diputados, etcétera, y regidores. Va a ser una lucha muy fuerte porque tanto el PLD, la Fuerza del Pueblo, como el PRM, básicamente la Fuerza del Pueblo y el PRM lucen más fuertes. En las candidaturas a síndicos. Sí, lucen más fuertes que los otros partidos. Pero yo creo que va a ser una lucha cerrada y vamos a ver qué pinta ese primer momento. Pero yo creo que va a venir esa primera vuelta de las presidenciales. Y ahí va a haber otro panorama, otro escenario, que ahora mismo no hay tiempo para analizarlo. Y que en otro momento lo vamos a analizar. Y decirte que algo pintoresco, muy importante, que pasó en esta semana dentro de esa lucha frontal de candidaturas es que ya la alianza que se va a dar en Santiago, se va a dar en la capital, en muchísimos, en una 18 provincias, como tú dices, ya tiene como su candidato alcalde en la capital a Domingo Contreras en la alianza. Y a Omar Fernández en la sanoría. De hecho, Omar Fernández ya lanzó su candidatura, pronunció su deseo de ser senador en un discurso el domingo, un discurso interesantísimo, novedoso, un discurso valiente, un discurso de un muchacho que viene perfilando un camino propio dentro de la fuerza del pueblo. Bueno, ojalá que todos salgan ansiosos. No pueden, no pueden, de todos los partidos pueden ser síndicos. O sea, me explico, en la candidatura a síndico, ¿verdad? De la capital. De la capital. Va un, por la alianza, la gran alianza, va un solo candidato a síndico que es que Domingo Contreras. Y el PRM no está definido. El PRM no ha definido ni sindicatura, ni senaduría. Me imagino que en el próximo día definirá eso. ¿Hasta cuándo es el límite? No, no, ellos, el límite era, era inscribirlo. El viernes. Sí, el viernes pasado. Me imagino que ellos lo inscribieron, pero no lo han dado a conocer, no sé. Porque eso estaba en reserva y todavía se supone que es, que es Carolina, la actual alcalde, y se supone, supuestamente, en la sanidad del PRM no ha dicho quién es que va. Bueno, pues, de todas formas, terminamos aquí prácticamente. Buenas noches. Que Dios le bendiga grandemente. Sus amigos Emerson Abreu y Renzo Delgado, le pedimos que estén con nosotros para la próxima ocasión, el próximo martes.